¡Es la vida! ¡Es la vida! Los docentes de la región llanera denuncian que lejos de solucionar su situación, con el aumento salarial realizado recientemente de forma unilateral por parte del Ejecutivo venezolano, su condición desmejoró al quitársele beneficios que habían sido ganados tras largas luchas gremiales. Nosotros no nos oponemos a la conversión monetaria, hagan todas las reconversiones que quieran, pero no nos afecten lo que hemos logrado con tanto sacrificio durante tantos años que nos ha costado sudor y lágrimas en la calle reclamando los derechos que nos corresponden. Acuérdense, presidente, acuérdense, ministro, que en la sociedad venezolana y mundial el único ser imprescindible de las sociedades mundiales es el maestro, porque nosotros somos los que formamos abogados, médicos militares y presidentes de la República también los formamos nosotros desde nuestras aulas cuando impartimos la enseñanza. Los educadores manifiestan que sus bolsillos no soportan la hiperinflación, e instaron a la Organización Internacional del Trabajo a pronunciarse ante lo que consideran como un atropello. Nosotros queremos saber en qué momento se les hizo el estudio del impacto económico que iba a tener este aumento salarial a los educadores, en qué momento lo revisaron y por qué ahora, con quién se sentó usted del Ministerio de Educación para hacer este tabulador. También vamos a hacer un llamado a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que también tiene que ver con la violación de los derechos de los trabajadores. Finalmente, los profesionales de la educación anunciaron que realizarán una toma de la sede estadal de la zona educativa y otras movilizaciones de calle hasta tanto les sea respetado el tabulador salarial legalmente establecido. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.